¡Echo! Fue nuevamente clausurado el Hotel del Diamante K, propiedad de Roberto Palasolos, ubicado en el área de Tulum, Quintana Roo, por afectar el ecosistema protegido en la zona, según informó la revista Proceso. Se instauró un procedimiento administrativo en contra del actor, quien deberá restaurar el ecosistema depredado. Según los peritajes realizados por las autoridades correspondientes, la propiedad de Palasolos está dañando importantes especies tanto de fauna como de flora, incluso algunas que se consideran están en peligro de extinción. Pues nipex, mi papirrin, hay que pagar, hay que plantar arbolitos y poner unas cuantas piedruquis, güey, para que se queden tranquilos, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes, ¿por qué? Porque quieres y ¿por qué? Porque te chingas, güey. Nipex, apagar tus desmanes, diamantito. Paquita, la del barrio, está dispuesta a interpretar a la mamá de Jenny Rivera en el proyecto de la película que llevará a la pantalla grande la vida de la diva de la banda. Aunque parece que a Doña Rosa Rivera no le gustó mucho la idea de que Paquita sea quien encarne ese papel, pero hay muchas posibilidades de que la cantante de Rata de Dos Patas le dé vida a ese personaje. Pues, ¿cómo va a estar contenta la madre de nuestra querida Jenny? Si mi querida Paquita, en vez de parecer la madre, va a parecer la banda completa. ¿Eso? Habrá que verlo. Pablito Ruiz hizo unas increíbles declaraciones acerca de los famosos que le hicieron proposiciones indecorosas cuando él comenzaba su carrera. El artista argentino que revelara su homosexualidad hace algún tiempo aseguró que ahora el cantante Chayanne, como lo hizo Luis Miguel y Ricky Martin, le propusieron tener relaciones con ellos, pero que en su momento se negó a hacerlo. Pero que alguien me explique, si el hambre es cabrón o no, y hay que hacer de todo para vender. Yo me acosté con Chabelo, por ejemplo. Y Austin Díder es un chico muy duro. Al menos eso se desprende de la fotografía que ha publicado en su cuenta de Instagram en su viaje a Islandia. ¡Lo sentimos! No tuviste terminado ese chisme. Y era el de Austin, ¿por qué? Y aparte está buena foto. Sí. Carajo. Qué guapo. ¿Cómo no la vi en Instagram? Buenísima la foto, ¿no? Qué fuerte. Pues se fue a bañar por allá, allá en... ¿en dónde dije? En... Pero medio... Ahí fue a bañar su arbolito. En unos glaciares, imagínate. En Islandia. En Islandia. Y díate, y con todo, y con todo y todo... ¿Qué cosa? Con todo y todo, no, pues qué barbaridad. No, bueno, tú te fuiste a bañar a los Finister y nadie se la sabe. Ay, ¿qué te parecieron? Oye, qué nombre, este es hijo de la tarabilla. ¿Verdad? No. Es hijo de la tarabilla, de verdad, qué impresión. Mi madre. ¿Quién pases tanto? No. Ay, no. No, todavía no. No, todavía no. No, todavía no. El marido, Pompín. No, eso ya. El tata, ¿no? No, Pompín. Pompín. ¿Qué? Bueno, yo ya. No, pues ella me manda mails. No. Solo que me los mande de nuestra tumba. Del más allá. Ay, ¿cómo? No. Mira, ahí está. Sí, pero, pero no, todavía sigue vivita y coleando. Pues un beso. Un besote. Oye, ¿qué crees que te tengan un regalo? No, hombre, a poco. Así como tú nos trajiste que el chocolatito, que los tamales. Ojalá que les guste. Es con mucho amor. Pues ojalá que te guste, y también es con mucho amor, porque tenemos un reconocimiento de VIP. ¡Eh! 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 Pero sí nos vas a disfrutar. ¡Vámonos! Nos vas a besar todas las mañanas. Jesús. ¡Vámonos! Así que cierra los ojos, y en menos de lo que te imagines. Y así la otra. Los vas a abrir. Está bien. En tres, dos. ¡Ay, no más! Estás en una taza. ¡Uber! ¡Bravo! Está increíble. Para mi negro caliente. Todas las mañanas. De todas las mañanas me he hecho un negro caliente. Está increíble. No. ¡Ay! Muchísimas gracias. Has estado en muchas tazas, pero esta es la taza de VIP. No, hay muchísimas gracias. Qué lindo. Detalle, aparte de invitarme, qué lindo programa, de verdad. Como siempre es grato ver que todos van creciendo, que van haciendo. Este programa, de verdad, que está increíble. De donde nos conocimos ahora, es un brinco gigante. Y qué maravilla que tanta gente puede estar disfrutándolos. Un programa tan bien hecho y no es COVA. Qué divertido está tú, rapiditas, tan increíbles. Qué padre que, de verdad, que te jales a tu equipo siempre. Yo los amo. No sabes, de verdad. Padrísimo. Te amo a ti. Muchas gracias. Gracias por apoyarme siempre, Roberto. Siempre, mi amor. Siempre, siempre. Esta es tu casa. Muchas gracias. Lo que necesites. Y bueno, obviamente, todos nuestros amigos VIP están pendientes de ti. Sí, yo sé, porque aparte tú twiteras algo mío o compartes mi información y todos los que te quieren me empiezan a seguir y yo le agradezco mucho. Un beso a todos los seguidores. Y sigan, por favor, a Rosy. ¿Cuáles son tus redes, Rosy? En Twitter, arroba Rosy Arango. En Facebook, Rosy Arango Oficial. En Instagram, Rosy Arango. Y tengo un blog muy mexicano, Rosy Arango.com. Ahí escribo. Muy bonito, muy bonito, por cierto. Mira, trato de hablar de cosas que me pasaron. Mi primer borrachera con pulque, este, haciendo tamales con mi madre y cosas que aprendí, pues, realmente con el día a día. La página está muy bonita. Ay, qué bueno que te guste y estamos preparando cosas muy interesantes porque ya viene el nuevo disco que lo está justamente llevando a la dirección Rodrigo y justo hoy vi a mi madrina y verla en un momento tan importante donde todo comienza a caminar para la nueva producción. Que si Dios quiere, en noviembre damos una sorpresa de este disco que los productores ejecutivos fue todo el público que depositaban en mi cuenta cinco mil pesos, que depositaban y me apoyaban y que yo iba a su casa y hacía bohemias con ellos y en agradecimiento. Fue una cosa muy bonita. De ahí es el disco. El disco es de la gente, es para la gente. Te ha costado. No sabes. Piedra y el éxito está asegurado. Primero Dios. Aparte, no sabes qué disco tan lindo. Y aparte, ahora que platicaba yo con Rodrigo, le decía, y me decía, estoy viendo en dónde te voy a inscribir para los Grammys, para que podamos por lo menos que te escuchen y ver qué sucede, ¿no? Claro, claro. Y luego el talento de Rodrigo. No, está tremendo. Y aparte yo le estoy apenas diciendo algo, esta canción yo creo, y entonces él ya empieza, ya sabes, con la ardilla y el hámster a toda velocidad, así, no, y le podemos meter y podemos grabar, y yo así dije, wow. Tengo una rola para ti que se llama Espinas. Pues, ahora me voy a llevar. Ahora te la voy a poner, bueno, cuando termine el show. Ok. Y es para ti, Rosy. Órale, va, va. Es un éxito y es de Erika Ortiz. Vamos, ramas. Entonces, ya vamos a hablar después de esto. Ok, lo vamos a escuchar. Fíjense que les tengo, les tengo lo que es la sección, pasele, llévele, después del café. Llega a, ya tenemos imágenes de después del café. Llega al final de, ahora sí que de este gran paso por la comunidad gay, un lugar que se llama Llega y va a cerrar, bueno, va a cerrar Jorge de la Rosa con la fiesta que hace cada año que se llama la Pink Party. Ahora va a ser de máscaras. Y con esto se despide Jorge de la Rosa de este lugar tan grande y conocido por muchos de la comunidad gay en México. Así que la fiesta, ahí la tenemos, es el próximo 3 de octubre. Y va a estar DJ Nina Flowers, entonces va a haber un meet and greet. Si la quieren conocer y tomarse la foto y todo el rollo, bueno, pues ya saben, vayan al B de más. Esta va a ser la última vez y cierran sus puertas. Este evento está organizado por el clan. Y luego, microteatro. Hablando de teatro, ¿te gusta el teatro? Por supuesto. ¿Qué crees? Que microteatro arranca una nueva temporada que se llama Por Locura, que se están presentando varias obras. Ya estaremos este fin de semana o Memo López o Carlitos Aguillón y yo, los tres o uno. Pero vamos a ir a ver qué tal están estas nuevas propuestas. Y la próxima semana vamos a estar compartiendo cuáles fueron las que más nos gustaron. Y también les recomendamos ir a ver este jueves la obra de teatro tenis con nuestros queridísimos amigos Fer Sansores, que se está presentando en la teatrería los jueves a las 7 de la noche. Entonces, este jueves ahí estaré. Este jueves Memo López. Agárrense. Y habrá alfombra roja. Entonces, va a ver, harta luminaria. Harta luminaria. Harta luminaria. Esto. Y, bueno, el musical consentido de todos nosotros. El musical de los noventas, que es Formas de Amor, con nuestra amiga Sasha Moreno y Joss Martell, ahora que está alternando funciones, con María Caruna en el Teatro Hipódromo Condesa. Entonces, si quieren boletos, ya saben, ¿qué tenemos que hacer, Memo? Únicamente mandar tu fotografía o una selfie en donde pongas en un papelito así, hashtag FormasDeAmor, arroba programa guión bajo VIP, tu nombre completo y ese pase doble es tuyo y lo recoges en taquilla. Así es. La obra y tiene un desenlace que nadie se espera. Además, podemos ver a este niño precioso, Jossito Boricoba, en paños menores. ¡Joss Martellito! Además, por si fuera poco, la próxima semana nos estará acompañando aquí en el estudio en vivo. Chon, 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 dime por qué, no sé. De la obra de teatro 666, Lalito España. Así que... Y más invitados, les pido de favor que sigan atentos nuestras redes sociales porque vamos a estar descubriendo quiénes son nuestros próximos invitados. Y, por supuesto, ¿te gustó tu taza, Rosy? No, pues mira nada más, les prometo que voy a tuitear una foto con mi negro caliente y yo en la intimidad y la taza y una cosa muy sensual. Muchas gracias, de verdad. Pero tu negro que desnudo, por favor. ¡Ay, bueno! Está bien, ¿no? Y de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Rapidísimo, quiero compartirles. Estoy compartiendo unas fotos en mis redes sociales que se llama De Pie por la Mujer. Es en conjunto un grupo de modelos. Yo soy la única cantante de ese grupo de modelos. Estamos con una empresa mexicana de zapatos y zapatillas donando zapatos de confort a mujeres que están en situaciones vulnerables. Entonces, cada que nosotros compartimos como figura pública una foto de un zapatito, de una zapatilla de glamour, ponemos hashtag De Pie por la Mujer. Esto es Boulevard. Es una compañía de León, Guanajuato, que hace zapatillas de primer calidad. Y por cada que la gente le dé me gusta a mis fotografías o las comparta, la gente de Boulevard va a donar un zapato de confort para mujeres en necesidad. Y entonces vamos a ir el 7 del mes de octubre a entregar zapatos a San Felipe, aquí en el Estado de México, a mujeres más aguas. Pues hay que estar pendiente también de tus redes sociales. Sí, para que me ayuden a compartir y aparte también, si quieren comprar, hay una línea especial que se llama Zapatos Wax, cuestan 300 pesos, llamas por teléfono, te los mandan a tu domicilio por 300 pesos y ellos se comprometen a donar otros zapatos de confort para todas las mujeres. Muy bien. Padrísimo. De Pie por la Mujer. Pero bueno, si como tú te fuiste con tu regalito, yo quiero darle las gracias, Rafa, por habernos acompañado esta noche. No, gracias a ustedes. Tenemos tu reconocimiento a tu casa. Muchas felicidades y muchas gracias. No, no, a ustedes. Muchísimas gracias. No creí que saliera con esto, siento que gané el Oscar así. Quiero agradecer. Vámonos, exacto. Dale agradecimiento oficial. Muchísimas gracias, Rubel, y muchísimas gracias a todo este gran equipo. Y pues, aquí nos seguiremos viendo. Así es. Pues esta es su casa. Los amamos. Gracias a todos ustedes que se han conectado esta noche. Gracias a tu pintar la noche de Rosy, de Rosy Arango. Gracias a nuestro queridísimo Abraham. Un beso a Everto y muchas felicidades. Carlitos Aguillón también hasta donde estés disfrutando el concierto de Paulina Rubio. Yo soy Ruberli, ahora en VIP, con Memo, con Rafa, con Rosy, con Pinker. Y esto ya está. Radio TV punto MX presento.